Sí, gracias. Estamos aquí desde el Estadio Municipal de Pérez Celedón, donde hace pocos minutos acaba de terminar el encuentro del Derby del Sur entre Aspuma como casa y Pérez Celedón. Pérez Celedón tomó ventaja con dos goles contra uno, aunque el segundo tiempo estuvo muy reñido porque Aspuma luchó hasta el último minuto y estuvieron muy cerca del marco en el segundo tiempo. Tenemos las declaraciones de algunos de los jugadores y del portero de Pérez Celedón. Sí, la verdad que se nos vinieron con todo. La verdad, pudimos sacar el resultado gracias al esfuerzo de los compañeros. La verdad, hoy una buena tarde. Nos fue bien, la verdad. Trabajó fuerte. Sí, estos clásicos siempre son complicados. Lo importante es que sacamos la victoria y nos volvemos a meter en los puestos de arriba, que era lo que estábamos buscando. ¿Qué expectativas tienen para los próximos partidos? No, nos quedan cuatro finales. Las tenemos que ver como tal, como una final y vamos paso a paso. Y la mentalidad es clasificar entre los cuatro primeros. Lamentablemente a veces así, pues los jugadores que entraron, entraron con muchas ganas. Y estábamos buscando el partido más que todo, pues queríamos empatar por lo menos porque nosotros estamos necesitando de goles. Y bueno, ahorita no se nos dio, pero todavía no estamos muertos. Pienso yo que tenemos que seguir trabajando. Faltan unos partidos. Esto se decide hasta el último partido. No, no. Veníamos por el resultado, por los tres puntos, porque estamos en una situación incómoda. Como le mencionaba el otro compañero, nos vamos adelante en el marcador, que nos ha costado mucho. Y seguimos convirtiendo algunos errores de bulto que van atrás con el trabajo que teníamos pensado. Y parece que el fútbol es de presión. A eso estamos sometidos los jugadores. Sabemos que tenemos un gran peso sobre la espalda, pero no tenemos otra cosa que salir a la cara en estas cinco finales que nos quedan, de las cuales son tres en casa, dos afuera. Y ya no podemos decir la que votamos, el partido que pasó, sino pensar en el que viene y darlo todo. Esta fue la información desde aquí, desde el Estadio Municipal de Pérez Celedón. Volvemos al estudio.